Me duele el corazón, me querete tanto ¿Qué le voy a hacer si su amor no tengo? ¿Qué le voy a hacer si me estás matando? ¿Qué le voy a hacer si su amor no tengo? ¿Qué le voy a hacer si me estás matando? ¿Qué le voy a hacer si me estás matando? ¿Qué le voy a hacer si me estás matando? ¿Qué le voy a hacer si me estás matando? Me duele el corazón, me querete tanto ¿Qué le voy a hacer si su amor no tengo? ¿Qué le voy a hacer si me estás matando? ¿Qué le voy a hacer si su amor no tengo? ¿Qué le voy a hacer si me estás matando? ¿Qué le voy a hacer si me estás matando? ¿Qué le voy a hacer si me estás matando? y se encierra mi pena y no me logra, y no me logra. Me duele el corazón, me quererte tanto, me duele el corazón, me duele el corazón, pero me duele el corazón, me quererte tanto, me duele el corazón, me quererte tanto, me duele el corazón, si su amor no tengo, qué le voy a hacer si me está matando, qué le voy a hacer si su amor no tengo, qué le voy a hacer si me está matando. ¡Anda! 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 ¡La abuela! ¡Anda guapate! Me duele el corazón, ay de quererte tanto Ya a mí me duele el corazón, ay de quererte tanto Me duele el corazón, ay de quererte tanto ¿Y qué le voy a hacer si su amor no tengo? ¿Qué le voy a hacer si me estás matando? ¿Y qué le voy a hacer si su amor no tengo? ¿Y qué le hago yo si me estás matando? ¿Qué le voy a hacer si su amor no tengo?